¡Hola a todos chavales! Yo soy Dake Y bueno, para todos aquellos que os gusta comer dulces y chucherías y chocolate Como yo, a mí, a mí, sí, no me escondo, a ver, no me escondo Hoy vamos a ver dulces que se supone que son peligrosos Y digo se supone porque no sé qué nos vamos a encontrar exactamente y qué nos van a contar Pero como salga una chuche que yo me comía de pequeño, igual me asusto O sea, por mi vida, ¿sabes? Vamos a ver qué nos cuentan y por cierto, de todas las chuches que estamos viendo por aquí Mi favorita es... ¡Esta! Está aquí, está muy bonita esa chuche, muy bonita la chuche No, pero en serio, a ver qué aparece aquí, ¿eh? Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo Todo el mundo ha comido dulces en un momento u otro y tal vez todavía lo hagas Pero probablemente sepas, demasiados dulces en realidad no son saludables Esto se debe a que en realidad contienen una gran cantidad de azúcares y químicos artificiales Que no son buenos para su cuerpo Puede ser Sin embargo, también hay dulces que pueden considerarse peligrosos Hoy te mostraremos 10 de los caramelos más peligrosos de todo el mundo Como aparezca uno que me comía de pequeño, me va a dar diarrea, chaval Eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones Diarrea, fue a veras, fue a veras No En Amazon había más de 50 páginas de reseñas con la mayoría de las personas de acuerdo en una cosa Es decir, que si comes demasiados ositos de goma a la vez, tendrás que ir al baño rápidamente Una investigación posterior reveló que esto se debía al sustituto del azúcar de los ositos de goma sin azúcar La licacina, que es casi tan dulce como el azúcar Aunque este dulce es relativamente seguro para comer, el mayor problema radica en el edulcorante artificial, maltitol A ver, también te digo, si te comes un kilo de chuches, normal que te dola la tripa No es completamente digerible, de hecho fermenta en los intestinos Esto significa que descompone los materiales biológicos en sustancias más simples ¡Que yo ese me lo he comido! ¿Pero qué? Unos pocos gramos podrían hacer que corras al baño rápidamente ¿Alguna vez has experimentado esto tú mismo? Házmelo saber en los comentarios A ver, no, creo que no Tú, pero que los ositos jaribos yo sí me los comía A ver, pero me comía dosis normales, ¿sabes? No me como ahí cinco bolsas de golpe Número nueve ¿Cómo habla el búho? El plomo es un elemento químico que es tóxico para el cuerpo Sí, yo también me como el plomo, sí, efectivamente Estar expuesto a demasiado plomo puede incluso causar envenenamiento por plomo Entonces, el último lugar donde esperarías encontrarlo es en una deliciosa piruleta Esto nos lleva a las piruletas de tamarindo Un caramelo con sabor a fruta de color marrón oscuro Unido a un palo de rayos blancas o naranjas ¿Esto me lo comí yo en chuches mexicanas? Creo que me lo comí yo, pero en el canal de Godake O sea, creo que me comí dulces mexicanos, ¿eh? Miles y no millones de personas se han comido la piruleta Cuando salió a la luz el caso específico de un niño de dos años Después de un análisis de sangre de rutina Se encontraron cantidades peligrosas de plomo en su cuerpo Resultó que solo los envoltorios del dulce contenían de 21.000 a 22.000 partes por millón de plomo Los palitos tenían 400 partes por millón Y el caramelo en sí tenía alrededor de 0.2 partes por millón Pero entonces, ¿qué significa esto? Bueno, podría provocar daño cerebral, pérdida de memoria, dolor de estómago, trastornos del comportamiento e incluso podría ser mortal ¿Qué? ¿Creo que yo me he comido eso? Ay, 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 ¿qué es esto, tío? Ay, mi madre No es sorprendente que estas piruletas fueran prohibidas de inmediato Número 8 Bueno, 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 estamos bien, ¿eh? Probablemente ya estés familiarizado con el huevo Kinder Surprise Está hecho de chocolate Vale, pero esto no se refiere al chocolate, ¿eh? Creo que va a hablar de que la gente se atragantaba con el muñequito de dentro Creo Vale Para el Kinder Surprise hay un pequeño juguete en una cápsula de plástico Vale Esto, por supuesto, no es comestible Vale Pero de acuerdo con la FDA de los Estados Unidos Tampoco se puede vender debido a los peligros de asfixia Así que no importa lo feliz que sea un niño con el juguete dentro, existe un riesgo Ha habido informes de personas asfixiadas por el juguete que estaba dentro del Kinder Surprise En algunos países incluso hay una multa de 2.500 dólares por huevo si decide venderlo Recientemente las sorpresas Kinder también fueron retiradas de los estantes en varios países Incluido el Reino Unido porque se encontró salmonella ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, pero lo peligroso realmente es si te comes el muñeco de dentro, ¿sabes? Número 7 Muchos de los productos actuales han cambiado las recetas a lo largo de los años ¿Lacacitos? ¿Lacacitos? ¿O qué es esto? Realmente porque se descubrió que cada vez más ingredientes eran dañinos Los Smarties azules son un buen ejemplo ¿Qué es esto? Durante un tiempo, unos 3 años, los Smarties azules desaparecieron del mercado Entre los otros Smarties, los blancos tomaron su lugar ¿Pero por qué se retiraron los Smarties azules de los estantes? Según la compañía, la prohibición se instituyó porque estaban en el proceso de eliminar todos los colores artificiales de los dulces Y el químico azul que ahora se estaba utilizando no tenía sustituto natural Sin embargo, hubo otras afirmaciones que decían que los Smarties azules hacían hiperactivos a los niños O que los productos químicos en ellos excedían el umbral de toxicidad Se come uno de estos, el niño En un momento dado, la EPA de los Estados Unidos calificó los productos químicos utilizados como un riesgo para la salud Acabamos de ver un gato azul Número 6 ¿Alguna vez has comido un caramelo que era tan agrio que hizo que tu cara se contrajera? ¡Qué rico el limón, eh! ¡Estaba bueno, niño! Caramelos extremadamente amargos de Warhead pasaron a un nivel completamente nuevo De hecho, estos dulces eran lo suficientemente ácidos como para quemar un agujero a través de la lengua No es sorprendente que esta sea la razón por la que los dulces fueron nombrados Warhead's String Sword Los efectos de los ingredientes, principalmente el palpol hidrogenado Que desprende ácido málico en grandes cantidades cuando se derrite y puede causar úlceras y erosión dental Salieron a la luz cuando una niña de 10 años comió estos dulces que también eran muy agrios ¡Ay madre! No sé cuál es, eh ¿Conocéis ese caramelo? Yo no lo conozco, eh Melo extremadamente ácido le dio una sensación de ardor en la boca casi de inmediato Pero el caramelo también podría ser peligroso ya que el ácido podría quemar partes de la piel ¡Ay madre! Cuando esto se supo, la gente se sorprendió por la acidez del producto No es sorprendente que haya sido prohibido en varios países ¡Normal! ¡Qué peligro, tío! Número 5 Las piruletas son aparentemente peligrosas porque aquí tenemos otra piruleta que tuvo que ser prohibida Los sabores habituales de este dulce eran sabores a fresa, sandía, arándano y cereza ¡Wow! Sandía, el mejor sabor, eh O el mejor o de top sabores, chaval Sin embargo, nunca creerás porque el caramelo Lollipide fue retirado legítimamente de los estantes Porque la gente se atragantaba, ¿no? ¿Puede ser? En forma normal, el Lollipide es completamente legal Pero la gente decidió usar el tubo de plástico, la bolsa hermética y la banda de cigarros para otras cosas De hecho, algunas personas descubrieron que podían usar el Lollipide para formar sustancias ilegales Además, los Lollipide de 5.99 cada uno eran fácilmente reutilizables Por lo tanto, era lógico que las autoridades decidieran retirarlos rápidamente de los estantes Entiendo, claro 4. ¿Qué tienen en común Extra Energy Candy, Extra Strong Energy Candy y Mixed Fruit Candy? Pues para empezar no los conozco, así que vamos bien Bueno, es una sustancia prohibida llamada Tadalafil Tadalafil solo puede ser recetado por un profesional de la salud registrado a un paciente Así que porque se encontró de nuevo en los dulces es bastante extraño e incluso peligroso Sin la supervisión de un profesional de la salud, esta sustancia puede causar pérdida de visión y audición Una caída en la presión arterial e incluso puede provocar accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos Estos dulces fueron hechos en Malasia y fueron retirados inmediatamente de los estantes Tío, pero no conozco esto, no lo he visto en mi vida Pero no se detuvo allí Incluso se introdujo una nueva ley que establece que las personas encontradas con estos dulces Deben pagar una multa enorme y podrían enfrentar hasta 10 años de prisión Por comerte una chuche a la cárcel, venga chaval Número 3, no se preocupe por la goma de mascar normal, no es peligrosa Que la gente se asfixiaba, ¿no? Cuando explotaba el chicle Sin embargo, una pregunta que se hace a menudo es si puede tragar el chicle Aunque esto no se recomienda, puede lastimarte Si traga demasiada goma de mascar puede provocar un bloqueo de su sistema gastrointestinal Pero, ¿alguna vez te has preguntado si un chicle en tu boca también puede explotar? Aparentemente, sí Si hay que creer a la siguiente historia Un estudiante de química ucraniano en el Instituto Politécnico de Kiev Incluso perdió la vida por esto Al niño le gustaba comer chicle Pero no chicle ordinario Sino con un toque extra Es decir, lo sumergió en cantidades extremas de ácido cítrico Porque le gustaba la picante adicional ¿Pero qué hace? ¿Pero cómo lo metes en ácido cítrico? Un día la madre del niño escuchó el sonido de una explosión Y cómo exactamente esto pudo suceder No lo sabemos Pero como saben, esa historia no terminó bien Ay, Dios mío, ay, Dios mío ¿Pero cómo le metes ácido cítrico ese raro, tío? Pero... Número 2 La gente está loca, tío Hemos hablado de azúcares antes en este video Y que demasiado no es bueno para tu cuerpo Demasiado azúcar también es mala para los dientes Y aumenta el riesgo de caries Así como la obesidad y la diabetes tipo 2 Uno de los dulces que son increíblemente saltos en azúcar Son los Twinkies Según los informes Hay 32 gramos de azúcar agregados a estas pequeñas galletas Con relleno de crema Lo que lo convierte en grasa corporal adicional Pero ha habido personas que decidieron combinar Twinkies Con varios Big Macs de McDonald's Y también Pexy Cola Que también se sabe que es increíblemente alta en azúcares Entonces, si no se tiene cuidado con lo que come Podría aumentar su nivel de azúcar en la sangre O incluso podría tener problemas de salud Así que asegúrate de no comer demasiadas cosas Que contengan grandes cantidades de azúcar Pero eso no es culpa del producto, ¿no? O sea, si alguien decide comerse toneladas de azúcar Es problema de la persona, digo yo Si decides hacerlo, al menos no comas mucho Bueno, no me parece pa' tanto el de antes, eh Número 1 Pero porque no era problema del producto Era problema de la persona que comía mucho dulce Como se puede escuchar por el nombre El palo de masticar lodo nuclear de residuos tóxicos Es un caramelo que es muy peligroso ¿Chicle de masticar lodo musical de esta...? ¿Qué? ¿Te ha dicho? El palo de masticar lodo nuclear de residuos tóxicos Pero así se llama la chuche Oye, que me voy a comer un lodo nuclear de residuos tóxicos ¿Qué me apetece? Que tengo ganas de comerme un poquito de esto después de comer Es un caramelo que es muy peligroso Se descubrió hace un tiempo que incluso eran tóxicos Y se encontró que contenían el doble de la cantidad permitida de plomo en ese momento Nuestros cuerpos solo pueden contener una cantidad muy pequeña de plomo Antes de que se vuelva tóxico Las barras masticables Toxic Western Nuclear Sluge Tenían sabor a cereza y contenían 0.24 partes por millón de plomo Aunque el caramelo tiene un nombre que recuerda Chernobyl Los efectos no fueron nucleares Afortunadamente solo hubo unos pocos informes de que el caramelo había dañado a alguien Se había comido más de unas pocas barras Probablemente también necesitaba un chequeo con el médico Y resultó que los niños y las mujeres embarazadas Corrían mayor riesgo de comer este dulce ¿Cuál es tu caramelo favorito? Cuéntanos en los comentarios Hostia, es verdad, yo no sabría decir, ¿eh? Igual si tuviera que decir algo diría las lenguas rojas Bueno, no sé cómo se dirá en Latinoamérica Pero son las barritas estas rojas de azúcar Es que se llaman lenguas en España O al menos en mi ciudad No sé, a lo mejor en otra zona de España se llama chipichupe ¿Sabes? Yo qué sé Esas diría que me gustan bastante Pero bueno, al menos de lo que hemos visto No sé vosotros Pero yo no he probado ningún caramelo raro que te explotaba en la boca ni nada, ¿sabes? Espero que vosotros tampoco Y si alguien lo ha hecho que lo ponga por los comentarios Pero espero que estés bien O sea, imagino porque espero Pero bueno, cuidado con lo que coméis Y ahora en serio no coméis muchas chuchas Porque es malo para la salud También es verdad Igual que el azúcar, lo tenéis que controlar Así que bueno, consejitos de Dake Broccoli A partir de ahora voy a ser ese superhéroe Me llamo Dake Broccoli Pero bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo Si es así ya sabéis que podéis dejar un like Y suscribiros al canal con la campanita si sois nuevos Así que nada, este ha sido el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!